Cuando sea grande, ¿quién no hace las cosas que tú haces, papá? ¿Arquitecto? No, para poder ir a votar. Tú pones el ejemplo. Vota. Si no recuerdas qué casilla te corresponde, infórmate. Llama a tu línea electoral. 01800 234-VOTA. Únete a la gran fiesta ciudadana. Acompaña a tus papás a votar. Este 5 de julio, la elección la haces tú. Comisión Estatal Electoral.